Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Les traigo esta noticia. Bueno, podría costar un sabroso strike seguramente, porque aparentemente Naughty Dog ha decidido, digamos, golpear, dar strikes a cada uno que hable de su juego, de Last of Us, parte 2. Entonces, yo voy a traer todas estas noticias, no voy a hablar de, digamos, filtraciones, y voy a ver a ver qué pasa, si va a golpear con strike este video o no. Es una manera también de confirmar si es cierto lo que se dice, de que Naughty Dog directamente está golpeando cualquier video que hable de este juego. Pero me tiene bastante molesto el tema de Naughty Dog. Entonces, bueno, aparentemente hay informes que dicen que todas estas filtraciones no son por parte de gente que trabajó en Sony, ¿no? Dice de que hay gente por fuera, que es, no sé si hackers, porque en realidad no lo aclara, el director del proyecto, Neil Druckmann, quien ha recibido palos porque justamente ha atacado a toda la comunidad, a su propio equipo de desarrollo y demás. ya que es todo un personaje. Dice de que, bueno, que hay muchos rumores falsos por ahí y que están ansiosos por discutir todo una vez que el juego esté terminado, ¿no? Que en teoría ya está terminado, pero bueno, ¿no? Y que dice la, digamos, Game Industry, dice, Sony ha identificado individuos responsables de la filtración del juego, The Last of Us Parte 2, diciendo que no están afiliados ni a Sony o a Naughty Dog Games Industry, ¿no? Esta es una de las cosas que a mí me molestó y por lo que yo no tenía hype por este juego, ¿no? Y esta noticia ya es vieja porque ya se estaba hablando desde hace tiempo, ¿no? Aparentemente, Neil Druckmann despidió previamente a un testeador, un probador, porque le dijo que el enfoque era sexista. Él le dijo que era sexista porque se había criticado ciertos aspectos de este juego. A ver, dice que Neil Druckmann confirmó que despidió lo que describió como probadores de enfoque sexista, ¿no? Se le preguntó a Druckmann cómo los videojuegos de esta frecuencia feminista de Anita Sarkeesian lo influenciaron con respecto al desarrollo de Uncharted 4 y el DLC de The Last of Us también. Eso fue dicho por Anita Sarkeesian, que no sepa quién es. Es una persona que en un momento fue embajadora de los videojuegos, pro mujer, tenía un canal que se llamaba Femme Frequency, que se fundió el año pasado porque era un desastre en sus finanzas. Le cobraban, no sé si eran 3.000 dólares por la edición de un video, que la verdad que la calidad no valía los 3.000 dólares solo de edición. Y bueno, se fundió. Pasó lo que tenía que pasar, se fundió Femme Frequency. Y ella fue retirada del mundo de los videojuegos porque estaba llevando a la industria a la bancarrota. Se quejaba prácticamente de todo, cosas que solamente ella veía. Y es una de las creadoras de lo más atroz que le pasó al mundo de los videojuegos, como fue el Gamergate. Tienen acá la noticia un poco con el resumen que fue el año pasado. Pero, en un artículo, Sarkeesian decía de que ella había hablado con este tal Drogman y que se habían comprometido a, en el próximo juego y en futuros, digamos, en futuras proyectos, incorporar las ideas que ella había planteado. Una persona que en el 2009, en un video, y eso está grabado, dijo claramente que nunca le interesó el mundo del videojuego. Y bueno. Drogman dijo Cuando estoy presentando y describiendo un nuevo personaje a nuestro artista conceptual principal, constantemente pregunta ¿Y si fuera una niña? Y estoy como, oh, no pensé en eso. Déjame pensar. ¿Eso afecto cambia algo? No. Genial. ¿Eso es diferente? Sí, hagámoslo. Agrego. Inicialmente, en el epílogo, era el hijo de Nate. Algo similar sucedió con la mansión en la que entran. Era la casa de un viejo inglés. Ella preguntó, bueno, ¿y si fuera una mujer? Drogman luego detalló que varios de los evaluadores de enfoques cuestionaron los cambios. ¿Tienes algunos evaluadores de enfoques sexistas que estaban realmente molestos por Nadine golpeando a Nate y realmente molestos al final cuando era la hija de Nate? A ver. Yo creo que los testeadores dan la opinión y estoy seguro que esos testeadores le dijeron que este no era el camino. Y el problema que yo tengo con esto, con todas estas noticias, es que nunca dice, Naughty Dog, de que las filtraciones son falsas. Nunca dice. No hablan. No dice, no, mirá, las filtraciones en realidad no son así. Eso fue algo que sacó un zumbado. O sea que me hace pensar que las filtraciones son verdaderas. Entonces, el enojo de los potenciales compradores o de los que compraron y ahora están pidiendo la devolución de su dinero es de que no querían ver un juego así. Entonces, si esos testeadores te lo avisaron en la etapa de desarrollo y vos los echaste y ahora los consumidores te lo están diciendo y como dijo el mismo Neil Druckmann, los que no les guste, son sexistas, son homófobos, son lo que sea, mi viejo este camino lo ha recorrido un pueblo y ya sabemos en qué termina. Yo no estoy interesado, por ejemplo, en este juego. A mí me gusta más el género survival. Esto tiene pinta de ser un juego de acción lineal con algún elemento de survival. No tiene mucha más pinta. Lo que vi en los trailers no me atrae para nada. Me parece que es agenda. Lo voy a decir así. Capaz que no, ojalá. Pero esperaba que Nautido saliera y dijera no, no, tranquilos, que esto no es el juego, lo que se filtró es otra cosa. Ellos no lo dicen porque sería falsa publicidad. Una vez filtrado, si lo dijeran sería falsa publicidad. Es lo que se me ocurre al menos. El tema, en este caso, no es si a mí me gusta o no. El tema es que, por lo que veo, a los seguidores de este juego no les está gustando absolutamente nada de lo filtrado. Y de hecho, por lo que comentan, están destrozando las bases del juego original y a los personajes del juego original. A los dos protagonistas en concreto. Y bueno, y después se entra estéticamente. A mí estéticamente no me gusta nada lo que vi. Nada. Ni los personajes me parecen interesantes. Y esto ya no va en un tema de que el centro sea una pareja lésbica o lo que sea. No me interesa por un survival. Quiero una experiencia en un mundo que sea inmersivo. Y si es survival, que tenga los elementos de supervivencia que me gustan. Ahora, si el centro de la discusión que ha sido fueron un par de escenas con una pareja lésbica, a mí no me atrae eso. Sinceramente no me atrae. Si la historia no es tan buena. Lo cual no me parece una lástima. Porque de las sofas va a tener serie en HBO. Al menos la primera parte. Para que tengan una idea de las dimensiones que ha tomado esto. Rumores recientes, según Bounding Into Comic, indican que los empleados de Naughty Dog temen perder sus empleos si critican la historia en la próxima The Last of Us Part II. De hecho, salió la voz de Joela a decir que vayan a jugar el juego con una mente abierta. Que no es para mentes cerradas. O sea, ya estás sacando parte de tus potenciales consumidores. Acá tienen a lo que me refiero. Esto, en teoría, es una mujer. En teoría. A mí, en principio, o no sé, han dicho de todo este personaje. No me consta, pero no sé. No es un personaje que realmente me atrae o que diga bueno, me parece brutal o me parece, sinceramente, por lo que vi. No es algo que me atraiga. Pero dice que después de la inmensa reacción hacia Naughty Dog provocada después de que las escenas filtradas les dieran a los jugadores su primer vistazo a los puntos de trama y diseño de personajes cuestionables del juego, una supuesta fuente conectada al estudio ha revelado que los diseños de los personajes femeninos fueron intencionalmente hechos menos femeninos para evitar ofender a la comunidad trans. Afirmó que el entorno que rodeaba el desarrollo del juego era muy divisivo y bueno, eso ya se ve. Y que incluso expresar sus inquietudes sobre su historia molestará a ciertas personas. Eso lo dijo la voz de Joel. El que hace la voz de Joel que iba a ser divisivo. Por lo general hace que dicha persona sea llamada de mente cerrada que lo dijo la voz de Joel. O incluso fóbica o alguna tontería y todo eso lo dijo entre el director de este proyecto y el que hace la voz de Joel. ¿Qué me lleva a mí a hacer este video? Bueno, esto. Naughty Dog son intentando anular y silenciar a cualquiera que discuta sobre The Last of Us 2. Y eso es una cosa que realmente me molesta. ¿Por qué? Bueno, primero les voy a leer esto y después les voy a decirlo. El youtuber Ryan Kinnell informa que su canal de YouTube recibió una eliminación de derecho de autor y se eliminó su video por hablar sobre la conexión de Anita Sarkeesian y Neil Druckmann. Y agrega no podía creer eso solo por mostrar una imagen que está ahí fuera en todas partes en cualquier lugar que pueda encontrar ahora mismo en internet hay personas haciendo memes sobre esto sobre esta señora sentada allí con un palo de golf después de lo que acababa de hacerle a un personaje querido. Por mostrar esa imagen y hablar sobre esas filtraciones recibo una digamos un copy un strike ¿no? Kinnell también detalla que también se eliminó un segundo video del canal de YouTube Gaming with Geeks le explica no solo se eliminó este video aquí sino también este video aquí en Gaming with Geeks los dos videos que hice ambos reciben ataques por derecho de autor de Naughty Dog porque no quieren que la gente descubra este juego no quieren que la gente escuche lo que han hecho a ver el tema de Light of de Last of Us es un tema muy simple se hizo un cambio de enfoque y a la gente no le gustó si fue Anita Sarkeesian o no lo fue eso es un tema que da para pensarlo ¿no? básicamente lo que se comenta es eso ¿no? que habría alguna conexión Neil Druckmann ha cambiado lo que son los diseños ha cambiado lo que es el flujo de la historia eso dicho por él y por lo que se ha visto y bueno hay un montón de alertas que llevan a que la gente cuando tenga que decidirse en comprar o no comprar este producto en particular tenga que pensarlo dos veces yo en lo personal ya viendo las luces o los llamados de atención en base a dos o tres cosas que he podido ver ya puedo decir que al menos para mí es un juego que no me va a agregar prácticamente nada a mi vida no 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 me interesa o sea yo no soy el público objetivo podría llegar a hacerlo si fuese un buen juego pero realmente no me atrae el enfoque que le están dando creo que va a ser una historia muy al menos las aguas están demasiado turbulentas en base a este juego retrasos en su producción las manos de todo Dios tratando de hacer un producto políticamente correcto y vamos a decirlo así me parece que este juego a la larga va a sufrir de lo mismo que ha sufrido otras franquicias y lamentablemente el mundo de videojuego creo que Nautido y Sony van a ser los últimos en darse cuenta que por algo se empezó a diseñar buenos juegos por sobre cualquier política que se quiera meter pero bueno al final del día los que van a decidir si esto es así o no como siempre son ustedes y sobre todo si ya jugaron al primer juego y estaban esperando el segundo me gustaría hacer sus opiniones que es lo que creen sobre esta trama que cada vez se pone más densa y más pesada creo que Nautido está reventando cualquier posibilidad que tenga este juego aparte de lo que fueron las filtraciones yo creo que con esto que están haciendo solo basta que digan que las filtraciones no son así por eso creo que las filtraciones deben ser reales porque Nautido no ha querido salir ha decidido absolutamente nada y me parece que no quiere este tal Neil Druckmann no quiere aceptar que quizás se equivocó en no escuchar a sus propios testeadores de juego eso lo va a decidir la gente no lo va a decidir ni este video ni los otros videos que han tirado sé que buscan manualmente para para volar los videos así que si por casualidad alguno de esos que le encanta revisar el video los videos está escuchando decirle que ni este video ni los otros videos van a definir cómo le va a ir al juego no lo que lo va a definir va a ser en principio la calidad del juego que sea bueno que una buena historia y en segundo lugar la posición que tome Sony y Naughty Dog en relación a esto y si la posición de Sony y Naughty Dog aparte es ir tratando de que la gente se calle en YouTube y va va a oler peor esto va a oler mucho peor de lo que está oliendo y está oliendo muy mal así que bueno nos vemos en un próximo video y hasta pronto conmigo